Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presenta Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Jolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría. Iniciamos. Hola, bienvenidos a Conversatoria. Hablemos de Inteligencia Artificial. Una sección dentro del programa Jolistli es una iniciativa de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de Radio Más. Bien, pues en esta sección que ya se está volviendo cotidiana, donde podemos platicar en confianza de temas relacionados con la inteligencia artificial, hoy vamos a hablar de algo muy interesante a nivel filosófico. Mi nombre es Efraín Mesura Montes, investigador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Cuando uno escucha el término de inteligencia artificial e incluso ya siendo usuario de diferentes herramientas que tienen que ver con inteligencia artificial, podemos verlo como algo muy tecnológico, muy cotidiano, muy al alcance. Pero la realidad es que desde el punto de vista más filosófico, la inteligencia artificial, y de hecho como área de investigación, la inteligencia artificial está siendo y ha sido históricamente muy cuestionada. Hay posiciones muy encontradas acerca de lo que es la inteligencia artificial y de lo que podemos entender como inteligencia artificial. De hecho, un problema importante que tiene esta área es que no tiene una única definición. Cuando uno habla de inteligencia artificial, la podemos definir en diferentes términos de acuerdo a nuestra propia percepción o a lo que consultemos en fuentes confiables, y podemos ver una diversidad de definiciones. Entonces, en la ciencia, pues algo que no está bien definido no es necesariamente bien aceptado, porque hay incertidumbre en el sentido de lo que estamos hablando. Entonces, definir inteligencia artificial es complicado, y es complicado porque viene de un término que también no tiene una única definición, que es inteligencia. Si uno habla de inteligencia, puede hablar incluso de tipos de inteligencia, de formas de inteligencia, de niveles de inteligencia. Entonces, no hay una definición única de inteligencia. Cuando queremos definir inteligencia artificial, pues la cosa se pone todavía más complicada. Por ello, el debate sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial sea real, sigue estando hasta nuestros días. Y les pongo como ejemplo dos posiciones completamente encontradas. Que, digamos, uno está completamente a favor de la inteligencia artificial, y la otra está completamente en contra de la inteligencia artificial. Y ahí les va la historia. La primera tiene que ver con uno de los padres de la computación y de la inteligencia artificial, que es Alan Turing. En 1950, él saca un artículo muy famoso, donde establece la idea de que una máquina puede ser inteligente. Incluso propone una prueba, la famosa prueba de Turing. ¿Y en qué consiste esta prueba de Turing? Digo, tan convencido estaba que él podía, digamos, dada su prueba, determinar si un programa de computadora era inteligente o no. Consistía en lo siguiente, se tenía a un interrogador, digamos que iba a platicar con dos personas, entre comillas. Una persona que realmente era un humano, y la otra que era un programa de computadora simulando ser un humano. Pero nos iban a ver, digamos, está la persona, el interrogador, frente, pensemos, a un chat modo texto con su teclado. Y mediante ese chat va a interactuar con las dos personas, entre comillas, con el humano real y con el programa que se comporta como un humano. Entonces empieza, él puede preguntarle lo que quiera, diferentes situaciones. Si este interrogador no logra diferenciar cuál es el humano del programa de computadora que se comporta como humano, lo que Turing establece es que ese programa es inteligente, está mostrando inteligencia. Entonces, Turing está completamente a favor, él cree en la inteligencia artificial y establece su prueba para poder determinar si un programa de computadora es inteligente o no. Hasta ahí está la posición a favor, 1950. En años más recientes, hay un filósofo contemporáneo que se llama John Serr, que es de los detractores más fuertes contra la inteligencia artificial. Y él establece la prueba del cuarto chino. Esta es otra prueba y consiste en lo siguiente. Vamos a pensar que estamos en un cuarto completamente cerrado, no tiene ventanas, no tiene puerta, digámoslo así, es completamente cerrado. Y la única manera de comunicarse con el exterior es con una pequeña rendija como si fuera un buzón. En ese buzón, digamos, se pueden introducir de afuera hacia adentro hojas de papel, un texto y es la manera de comunicarse. Dentro de este cuarto, el cuarto chino, está una persona, un humano, como mi caso, que no sé absolutamente nada de chino, ni lo entiendo, ni sé leerlo, etc. No sé nada de chino. Pero dentro del cuarto chino, vamos a pensar que en las paredes y las mesas hay a disposición unos, digamos, unos pósters o unos libros donde están establecidos que para cierto símbolo corresponde uno de respuesta en chino. Pero no entendemos nada, simplemente yo sé que para cierto símbolo corresponde uno de salida. Entonces, una persona que está fuera del cuarto chino, que si es un chino de nacimiento, que lo entiende correctamente, escribe un mensaje en correcto chino en la hojita de papel, lo pasa por el buzón, lo recibe la persona que está dentro del cuarto chino, no entiende nada. Pero como tiene a disposición estas tablas de equivalencia de símbolos, dice, bueno, está este símbolo, corresponde a este símbolo de salida. Y así va construyendo un mensaje en correcto chino, sin entender absolutamente nada, ¿de acuerdo? No lo está entendiendo, simplemente lo construye. Lo regresa por la rendija, el chino que está afuera lo recoge, ve la respuesta en correcto chino y dice, bueno, pues, lo que esté ahí adentro, entiende correctamente el chino, porque yo puse un mensaje y me contestó correctamente. ¿De acuerdo? Lo que cuestiona el filósofo es, ¿ustedes consideran que la actividad que está haciendo la persona dentro del cuarto chino es inteligente? ¿Sí o no? Y ahí es donde uno se pone a pensar y dice, bueno, pues, ok, hay un cierto mérito en determinar qué símbolo corresponde, o sea, buscar cuál es el que corresponde y ponerlo en la respuesta. Pero, pues, también, pues, eso como un grado de inteligencia importante, pues, tal vez no. Y también lo que afecta mucho es que si pensamos que la persona que está afuera, el chino, pasó muchísimos mensajes y la persona dentro del cuarto chino los respondió, no aprendió nada de chino. Pero sigue sin aprender nada y no va a aprender nunca, chino, ¿de acuerdo? Está operando, nada más, está haciendo cuestiones operativas. Bueno, termina la reflexión del cuarto chino diciendo, bueno, eso que está haciendo la persona dentro del cuarto chino y que ya tenemos dudas fuertes sobre si es una actividad inteligente o no, es precisamente lo que hace cualquier procesador de cualquier computadora. O teléfono celular o tableta, el dispositivo que ustedes gusten y manden. Eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, la inteligencia artificial nunca va a ser posible. Entonces, esa es una posición opuesta en contra de la inteligencia artificial. Y ese debate ha continuado a lo largo de los años. Ya es más a nivel filosófico y pensando en esa inteligencia artificial dura que es la inteligencia artificial donde ya no podemos distinguir lo humano de lo artificial. Aquí, la reflexión creo yo para nosotros es, realmente ese sería el objetivo de la inteligencia artificial. Llegar a tener, pues no sé, un humano que no pudiéramos distinguir lo artificial de este, pensemos, robot humano y de lo que sea. O sea, ¿realmente eso es a lo que queremos llegar? O tal vez lo que queremos de la inteligencia artificial es que nos provea de herramientas útiles para poder mejorar nuestra calidad de vida, poder resolver problemas importantes de salud, problemas de la educación, problemas medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí la reflexión, si bien este debate de que si la IA fuerte está de que establece Turing y que establece John Sarr a favor y en contra va a ser posible o no en algún momento. Creo que lo que ahorita será muy importante responder es que esperamos de la inteligencia artificial como tal. Ya tenemos a la mano muchas herramientas, nuestro teléfono celular reconoce nuestra voz, nuestro auto reconoce nuestra voz, podemos generar imágenes utilizando inteligencia artificial generativa, tenemos herramientas como ChatGPT que nos apoyan para muchas tareas. Entonces, creo que ahí hay un, digamos, utilizándolas de manera responsable tenemos un beneficio importante y como que nos olvidamos de este debate. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que tener muy claro qué queremos de la inteligencia artificial y a lo mejor este debate va a continuar por mucho tiempo, a lo mejor nunca se resuelve, pero en ese inter vamos a hacernos usuarios más conocedores de las herramientas de inteligencia artificial, las vamos a ocupar de mejor manera y entonces podremos empezar tal vez a ser más productivos, a ser mejores estudiantes, mejores profesores, mejores profesionistas, mejores gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues hoy queríamos en conversatoria hablar de este debate de la inteligencia artificial, de esta indefinición que tiene el área para entender un poquito sus orígenes y por qué puede ser tan cuestionada independientemente de que hoy en día pues ya la podemos percibir y ocupar de manera cotidiana. Yo espero que estas reflexiones sean de interés para toda la audiencia de Yolistli y en futuras cápsulas seguiremos hablando un poquito de la historia de la inteligencia artificial. Yo siempre digo que para poder conocer y entender una situación en particular tenemos que saber qué pasó primero para poder entender dónde estamos, por qué estamos, dónde estamos y entonces proponer algo hacia adelante. Y otra vez, si todos conocemos este tipo de historias y de posiciones fuertes y demás, creo que podemos tener una posición informada. Pues bien, esto sería todo por el día de hoy en Conversatoria. Nos vemos la próxima. Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presentó Yolistli. Divulgación de la ciencia, generación del conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y creación por el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad. Yolistli. Vida, conocimiento, sabiduría. Yolistli.